Hola que tal gente de YouTube, yo soy Ricardo y este es un nuevo episodio de la campaña de Metal Slug Advance con Ricardo Ahí voy yo, cuando tenía con los pelos parados Este, bueno pues, vamos a empezar otra vez Ay, ya me acuerdo como jugar Ok, vamos a iniciar donde nos quedamos Creo que era, estaba un poco canijo eso La visión y otra vez Acabamos a bajar un poco de esto porque es esto muy fuerte Eh, a ver ahí, creo que Ya le voy a bajar un poco por acá Ahora sí Este, espero y les gusta este nuevo capítulo Tendré mucho que no subía, ya les había avisado en la serie Survival Que iba a haber serie de, serie de, bueno Iba a haber nuevo capítulo de la campaña de Metal Slug Sí Vamos a empezar Poniendo mi cámara, creo que Debería moverla Para acá, para que vean el monito Va abajo Bien, bien Deja estekö voulais mirar, deja esteaterfy ¿Dale dónde vas? Gracias Acordes que no debo volver Este porque se me aparecen más Se me vuelven a aparecer Bien, pues nos calculé Ok, ahí Sigue, sigue Ah, no alcanzará Es que no se puede subir ahí Ah, ok Ya va correcto Esta un poco difícil Un poco Bueno, voy a estar Ok, vamos para arriba Y vuelve a subir y vuelve a aparecer Por... Ok Ah Esa es lo alto Y me mataron Y me mataron Ehm... Si es un poco difícil Está un poco hardcore el capitulo Pero lo bueno es que yo estoy conmigo Y... Y... Es lo que no me gusta Que me den ese tipo de armas Son... Armas... Ok 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 Amen Ok ré No me deja pasar No me deja pasar Ok pero ya mas o menos Ya 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 se lo que voy a hacer Tengo no idea pero No con un... Este Ok sube Sube Muy bien Oh rayos Ya llegan Ya llegan Ya llegan Espera allí Ya Oh rayos Sube, sube, sube Ya era Espárale, espárale a tala que quieras No se puede Ah Rayos Bueno mas o menos tengo la idea en esto No Darle bien Darle bien al clavo No 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 os preocupéis No 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 Parale, parale que no se puede Ok, tu otra vez Ok, bien Acordes, yo fue que yo subí aquí Bien Orale La probó la cosa, ay, parale Ok, bien Espero aparecer desde ahí porque Desaparecer desde atrás como que Ok Vale, vale Listo, por ahí viene el Ok Nooo La verdad Salté, pero Estúpido Lo siento Necesito acabar esta misión para Ya irme tranquilo Porque si me... Si no la acabo y termino el capítulo no es bien Oh Oh, bien, bien, bien Oh, de hecho no es difícil Ok, listo De hecho no es difícil matar eso Ok Estápate 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 Sáltale Órale Bien, bien, bien Bien Ok Tirate Ok Otra vez Otra vez Otra vez En la torre Ok Otra vez Otra vez Otra vez ¡Más bien! Ok, listo, vamos por allá. Necesito dispararle a aquel también. Ok, ok. Ah, hay que terminar aquí. Ok, listo ya. Ya, joder. Párale, párale. Párale que soy duly. No, no soy duly. No soy duly, no se lo creo. Ok, solo agarró. Ok. Párale, bro. Párale. 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 Vamos por acá. Vamos por acá. Vamos por acá. Vente. Ahí. Ok, bien. Súlgala No Si Ahí vienen los buzos Ok Ok Orale Es lo malo, arrepéchanos todos parejos Ándale Ándale papá Que se escurre Víjame 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 Y muere Está pero Es difícil el capítulo Espérate Espérate Bueno pues Eso ha sido todo No puedo básicamente Voy a robar todo con mi capítulo Pero aparte Para que Para que no se desesperen Espero les haya gustado Mi suicidio Bueno Si les gustó Denle Denle like Compártanlo con sus amigos Si quieren que vean este juego Si son viejos Si se acuerdan de este juego Aquí está Para que se acuerden Para que se acuerden De este Tan padrísimo juego Suscríbanse Ayuda mucho Cualquier suscriptor Bienvenido A unirse a este canal Bueno pues Yo soy Ricardo Y hasta luego